Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Amén Yahweh, Rafa, Elohim Shabbat, Jireh Adonai se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Amén Yahweh, Rafa, Elohim Shabbat, Jireh Adonai se manifestará Estará Jesús Ya Ya Jesús Ya 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 Si me manifiesta Álame, vamos Chámole, 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 chámole Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Él se manifestará El Señor Él se manifestará Él se manifestará Él Amén. 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 Amén.